Apleo de parte de la grada, otra parte de grita, pero va a entrar en el terreno de juego cuando va a lanzar la falta a Messi. Antes la falta, que se estrella la barrera, el lanzamiento de Leo Messi pegó en la barrera del Madrid. Marcelo para Isco, Isco que ya levanta la cabeza buscando a Benzema, pero no lo declaró. Ojo al giro, ahí la calidad, como sacó el balón Isco. Y además del balón sacó la falta, se echa la mano al bolsillo el árbitro y otra cartulina más. Para Busquets, ¿no? Está diciendo que lo ha agarrado. Para Sergio Busquets. Ahí, ahí. Madre mía, Isco, que ya está diciendo. La magia le llaman en el vestuario. Qué cantidad. Sacó el balón y sacó el balón de cabeza. Sacando una y otra, dos balones por arriba, Gerard Piqué. Qué bien. Denis Suárez, ras de suelo para Leis Vidal, que ahora progresa por banda izquierda. La pierna cambiada, se va hacia el centro, buscando a Suárez, que estaba en el lado, fuera de juego, se equivocó a Leis Vidal. Estaba adelantado Luis Suárez, adelantó la bandera al asistente, balón para el Real Madrid. Y lo que son los porteros, ¿eh? No quería ni que se la metiera ni que se la metiera. Pero en esta jugada, cómo el Barça llega solo con Messi, con Luis Suárez, y el Madrid ya había replegado 4-5 futbolistas. Por detrás del balón. Hay que ver cómo ajustan, ¿eh? Sí, sí, sí. El pie adelantado de Suárez. Ahí en esa zancada, cuando recibía el balón, en fuera de juego el uruguayo. Varane, tocando para Keylor. Que ha tenido poco trabajo, pero resolviéndolo bien. Sobre todo con esa parada que ha sacado hace unos minutos al remate de cabeza de Luis Suárez. Kroos. Arbajal, se le va a largo el control, lo recupera Denis Suárez, muy participativo en el ratito que lleva en el campo. Ahí está de nuevo Denis, por la izquierda. Sigue volcando por esta banda, sobre todo el juego el Barça. Messi, Iniesta. Perseguido el capitán por Kroos. Aparte de pago, un poco. Iniesta han hecho cosas de calidad, pero poco han participado. Ahí va Denis Suárez. Messi, Messi por el centro con Rakitic. Rakitic le intenta ganar la espalda y lo hace a Leis Vidal, a Marcelo, que sin embargo rectifica y reacciona muy bien para forzar el córner. Ha sido un partido de laterales, sobre todo. Sí, sobre todo por el lateral izquierdo y el lateral izquierdo. Ahí estábamos viendo la repetición. Luis Suárez emparejado con Carvajal, como antes. La jugada en la que remató el uruguayo. Ahí va el córner, el golpeo. Ahora Carvajal. Pero ha pitado. No, nada, nada. El árbitro no está. Oh, qué buena. Cuidado el balón hacia Luis Suárez. Recibe dentro. Balón peligroso con izquierda. La pone atrás. Bueno, bueno, bueno. Casi le pasa a Varane. Lo mismo que le pasó a Piqué. A punto de empatar. Casi le ocurre a Varane. Lo mismo que le pasó antes a Gerard Piqué. Se olvidaron de Luis Suárez. El control a Luis Suárez. Poco selección. Ahí vemos la jugada repetida. Y a punto estuvo de sacar ahí el empate el Barça al córner. Otra vez Varane. El área, el disparo. Rakitis a la primera. No puede a la segunda. Uy, el árbitro. Ha molestado a Cristiano Ronaldo. Marcelo que le roba la cartera por detrás. Aleix Vidal. Cuidado. Y ojo a la posible contra. Cristiano Ronaldo. Que pierde el balón a la primera. Lo quiere recuperar a la segunda. Se la quita a Denis Suárez. Cómo ha cambiado el partido. Ahora no regalan ni medio balón. Muy bien, Denis Suárez. Ninguno de los dos equipos buscando el empate. El equipo de Valverde. Otra vez a la carga con Andrés Iniesta. Messi tocando en corto para Rakitic. Busquets. Ahí está Luis Suárez. Luis Suárez saca el... ¡Entro! Ramos. Otra vez en el despeje. Alterando las pulsaciones de los madridistas. El balón se para aquí. Más peligrosos los defensas que los de la tierra. Jordi Alba. Kovacic. Bale. Sale Kovacic. Se encuentra con un tití y con Busquets. Iniesta. Ahora el Barça. Que aprieta algo más en esta fase de partido. Jordi Alba, lógicamente, con 0-1 en contra. Rakitic. Rakitic. Busca Leo Messi. Con espacio. Ya va a buscarle Kovacic. Messi se va de 1. Intentarse de Casemiro. La pone ahora para Denis Suárez. Denis Suárez en el lateral del área. Va a intentar sacar el centro. Pega en Carvajal. Saque de esquina para el Barça. Y muy bien colocada la defensa del Madrid. O sea, el que lleva el balón. Pero al final el que te va a hacer el gol es el que te remata. Y estaban muy bien posicionados. Muy bien marcados. Sergi Roberto del Barça. Sí. Un poco picados. Acá hay un cambio en el Madrid y salió en el Barça. Ojo de nuevo el córner. Casemiro. Le cae a Vidal. La dejó votar para sacar el disparo. Saque de puerta. No sé si Kovacic estaba pidiendo el cambio. Algo estaba diciendo Marcelo. Está hablando. ¿Quién va a quedar Zidane? Sí, sí. Es que Kovacic está agachando. ¿Kovacic? No sé si lo de ahí. Está estirando. Está estirando. Está estirando. Sí, sí, sí. Ahora se tira el terreno de juego. Está estirando la pierna derecha. Vamos a ver. Kovacic. Es que yo creo que antes aquí se ha dado un golpe. Ahí se ha quedado alguna molestia. No sé si era lo que tenía previsto Zidane. Bueno, le está diciendo yo creo Chendo a Betoni y a Zidane. Que está ahí Kovacic haciendo ejercicios de estiramiento. Ahora viene Bale a pedir un poco de agua. Zidane está charlando con Asensio. Vamos a ver quién es el jugador. Hemos visto la repetición. Hay un mal gesto. Se va el corata que ha hecho un gran partido. Gamacho. Sí, sí. Está además tocándose. No sé. Hay el aductor o el resto. No sé. Preparado Asensio para entrar en el terreno del juego. No, es Toni Kroos al final. Al final Kroos, sí. Sí, ¿no? O es el campeón del Barça. Es el campeón del Barça porque es Sergi Roberto que también lleva el 20. Parecía que Kovacic tampoco lo tenía muy claro. Se quedaba parado por momentos Kovacic, pero no es el corata que se va. Es lógico, vamos. Se va Iniesta, ¿no? Sí, sí. Se va Iniesta. Dos al ocho. Le entrega el brazalete de capitán a Leo Messi y va a entrar Sergi Roberto. Y Zidane le está diciendo a Bale que los dos se ponen arriba, los dos de punta. Y ahí está el cambio. Finalmente se retira Kovacic, al que ahora mismo pregunta Zidane. Yo creo que le ha dado un tirón en el aductor derecho. Le está preguntando, se está quejando del futbolista proata que ha cojado un sensacional partido. Entra Marco Asensio que siempre que ha debutado en una competición ha marcado gol. Vamos a ver. La verdad es que ha hecho un esfuerzo terrible. Ahora te he dado porque estará Mr. Casimiro con Messi y tiene tangenta. Ahora se llama Kovacic que ha sido la sombra del argentino. Vamos a ver a partir de ahora si cambia algo eso o no en el ataque del Barça. Claro se va a meter más en el sitio de Kovacic. Ahí va Denis Suárez midiendo a Carvajal. Denis Suárez casi hasta la cocina. De nuevo el córner. Ahora prácticamente no salen del campo del Madrid los de Valverde. Eso que está haciendo Denis Suárez era algo que comentábamos antes que tenía que haber hecho el golfeo. En varias ocasiones. Saca rápido. En corto de nuevo Denis Suárez para Messi. El Madrid ahora va a jugar más 4-4-2. Con Isco por la izquierda, Asensio por la derecha. Uy, el pase perdona Jordi Alba para Messi. Bien Keylor Rava. Decía el míster. Que va a jugar con Isco más por la izquierda, Asensio más por la derecha. Y ya los dos arriba, Bale y Cristiano. Hombre, también Isco y Asensio tienen también que se meten para el medio. Pero van a jugar los dos más en esos. Ahora la pierde Isco. Le dura poco el balón al Madrid. Vuelve a recuperar Rakitic. Luis Suárez que levantó la cabeza. Intentaba irse en el 1-1 de Ramos. En la misma línea de fondo. Intentaba irse Luis Suárez. Dudó el árbitro. Y dice el asistente que es córner. Recordamos que ha entrado Sergi Roberto por Iniesta. Ha entrado Marco Asensio por Kovacic. Y ahí está la repetición de la jugada de Luis Suárez con Ramos. Ojo al córner. Sigue buscando el empate. El FC Barcelona sigue ganando el Madrid. Ahí va el lanzamiento. Segundo palo. Bueno, tercero. Directamente fuera. No había nadie. Muy pasado ahora el golpeo de Messi. Saque de puerta para el Madrid. En los últimos partidos de Barcelona-Madrid hemos visto a un Leo Messi muy participativo. Muy, muy... Gracias. 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 Gracias.